Bienvenidos a la décima edición de la Batalla de Grillos. Hoy tenemos a MC Grillo y a MC Black Negro, el Grillo. Arriba las manos, en el aire, que comience la batalla. ¡Eso es divertido! Bienvenidos a Minecraft, yo soy Disaster, también conocido como el que vio un saltamontes y lo mató a palazos. ¡Ven aquí! ¿Amigo? ¡Amigo! ¡No! ¡Nunca quise hacerte eso! Bueno, sí quise, pero no quería matarte en serio. Mi parque, el bosque más frondoso que el ser humano jamás haya visto y esta mierda que no crece. ¿Pero por qué no crecéis? Ya sustituí su arena. Mira, es la arena violeta esta. Entiendo por qué no crece. Y fijaos qué bosque frondoso. Aquí puedo grabar Slenderman y su bosque frondoso. Esto al final creo que se va a quedar, no estoy seguro, pero creo que se va a quedar como una especie de sala para dejar la lavadora, tal. Ya sabéis, como el típico patio de atrás que sale hacia fuera. Había gente que me había dicho que si le había colocado la lavadora en el... como en el salón o algo, no me acuerdo. No, el salón va a estar aquí, aquí mismo. Que tenga vista. Aquí el baño. Y fijaos porque aquí abajo he hecho otra cosita. Que es una pequeña sala de estudios. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí, caballo asqueroso? ¡Curre, curre! ¡Curre que viene el caballo! El caballo velo. ¡Hala, pringao! ¡Hasta luego! Vale, de nuevo he plantado más cosas. Aquí me explotó un jodido creeper. Y se me ha olvidado arreglarlo, por cierto, amigos. Un poco perezoso, pero bueno, en fin. Y aquí tenemos una pequeña sala de estudios. ¿No veis? Aquí, porque puedo salir a mi jardín. Trabajarlo un ratillo tranquilamente. Y luego venirme a leer. Y a encantar también. Pero de momento hoy no vamos a encantar nada. Esa mesa de encantamientos la conseguimos en un streaming de Edo-chan. Que podéis ver en su canal. No estoy seguro si es el último que hicimos. ¡Uno! Pero uno de ellos es... ¡Hombre lobo! Bueno, mujer loba. ¡Mujer loba! ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo primero, no sé si construiremos algo. Algún tipo de mueble o algo. Pero lo que sí vamos a hacer es... ¡Investigar el fondo marino! Así que vamos a avanzar un poco para allá, pero tengo que construir un bote primero. Un bote. ¡Qué bote! 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 no, esta lana si es, pero no la quiero usar a la vez, porque diréis pero por qué no quieres usar esa lana, muy sencillo os lo voy a enseñar ahora mismo, por cierto se me ha olvidado, a ver, como como era esto, tengo que construir una de estas, pero no sé si solo funciona con lana roja no estoy seguro, alguien de aquí lo sabe alguien de aquí que lo sepa, por favor que me diga si solo funciona con lana roja, de momento lo que voy a hacer es esto, palitos, palitos para mi, bien, y ahora como hemos dicho que se hacía, eh, si tú ok, perfecto, gare, gare vamos a ver, creéis que se puede hacer la silla creéis que salga una silla blanca, o que quizás no salga nada, chon, chon chon, fuck, no sale nada, yo sé que os gusta la buena música así que, toma mis oídos, no, ah y muchos de vosotros, ya os habéis dado cuenta de que tengo algo nuevo en el brazo y que es, que hago, que hago, que hago de nuevo, espérate, espérate toma dos, acción y muchos de vosotros ya os habéis dado cuenta de que tengo algo nuevo en el brazo y que el disaster muy sencillo es esto una portal gun vamos allá sí señor ciclo infinito ciclo infinito ciclo infinito espérate, espérate no me estáis viendo bien ahí sí oh, 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 sí sí tengo la portal gun y os estoy apuntando con ella y también tengo un casco de diamante pero es de Skyrim 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 negrazo semi-negrazo cuidad del patio mientras yo estoy fuera ¿de acuerdo? ¿qué es esto? ¿tú qué eres? en fin venga nos vemos chicos me voy al mar adentro pero vamos a ver ¿qué pasa aquí? sí sí, amigo sí me largo me marcho ya necesito cumplir con mis obligaciones como héroe ¡vámonos! ¡alga conquista del mar! ¡vamos todos! ¡o venga ya! ¿en serio? muy bien ya estamos aquí de nuevo y ahora sí que sí ¿qué? ¿qué? es igual ahora sí que sí vamos a poner el jodido barco ahí estamos y vamos a la aventura ¡vámonos! sí señor ahora sí me siento todo un aventurero posible que tardemos un poco y se nos está haciendo de noche pero no importa porque Disaster es el héroe el héroe de la ciudad el aventurero el mago algunos me llaman así y otros no porque aún no lo saben pero lo sabrán pronto porque nuestra quest ¿qué hacéis bajo el agua? ¡que así os ahogáis! nuestra quest es mítica épica ¿dónde miráis? estáis abajo estáis arriba Epicness aumentando nos vemos el próximo me desvío me desvío me desvío el próximo objetivo y así amigos es como comienza una gran aventura que te convierte de un simple ciudadano normal a un héroe Disaster tendrá que enfrentar numerosos peligros pero lo más importante superarse a sí mismo estando solo en el mar y en la tierra ¿podrá hacerlo? ¿podrá sobrevivir? oh, fijaos estoy divisando algo nuevo pero hay que tener cuidado no me vaya a golpear estúpidamente a ver despacio despacio ahí está no puedo no puedo clicarle vale, ok ya está estoy aquí estoy aquí tranquilos he encontrado algo he encontrado algo por pirata oh, sí, pan mira qué bien tenía pan pero quizá no era suficiente en cambio ahora no tengo por qué sufrir mira, ¿sabes qué? me llevo esto también de linterna de posible linterna allá donde vaya ya que no llevo ni un jodido foco y esto es lana, ¿no? pues me la voy a llevar también, hombre me voy a llevar la lana ¿por qué no? oh, un pueblo en las alturas pero no traigo suficientes cubos no, no de madera no vale, ya lo visitaremos más adelante de momento voy a seguir con el descubrimiento de las indias occidentales vamos para allá a ver, con cuidado que como perdamos el eh eh ¿me deja subir o no? hola ¿me deja subir o no? ¿me deja subir o no? ¿me deja subir? hija de la madre que parió está bien tendría que romperlo ¿qué pasa aquí? ¿quieres romperlo? me cago en la ¿me ha quedado bugueado o qué? no me fastidies ¿qué pasa a la barca? ¡avanza! me cago en la me ha quedado bugueada la barca me cago en la madre que parió bueno, bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada venga me hago otra me hago otra no pasa nada ¿qué pasa a la barca? no pasa nada